Bad Bunny ha enfrentado críticas por parte de la Organización Personas por el Trato Ético de los Animales debido a la manera en que manejó la situación con un caballo durante su gira Most Wanted. La Organización de Derechos de los Animales criticó al cantante por comenzar su gira montado en un caballo en el Delta Center en Salt Lake City el miércoles pasado. En el evento Bad Bunny llevaba un atuendo compuesto totalmente de mezclilla y lucía una especie de máscara extraterrestre que cubría por completo su rostro. PETA expresó su preocupación por el bienestar del caballo utilizado en el espectáculo argumentando que el uso de animales en eventos de entretenimiento puede ser estresante y perjudicial para ellos. La Organización instó a Bad Bunny a considerar otras formas de entretenimiento que no implican la explotación animal. Hasta el momento Bad Bunny no ha respondido públicamente a las críticas de PETA, sin embargo esta controversia ha generado un debate sobre el uso ético de animales en espectáculos y eventos de entretenimiento y ha llevado a muchos a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en el bienestar de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!